qué más gente cómo van bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo vamos a ver cómo implementar el patrón page objects usando playwright y java listo entonces esta es la cuarta entrega de este curso de automatización web usando playwright y java si no han visto los otros vídeos les voy a dejar el link en en la descripción y en los comentarios el link del playlist donde ustedes se pueden poner al día y se pueden sincronizar con lo que hemos hecho hasta el momento antes de empezar si les gusta lo que están viendo si les gusta el contenido de este canal por favor suscríbanse activen la campanita de notificaciones y porfa también compartan este contenido con sus compañeros de trabajo listo entonces vamos a hacer una implementación de page objects que es un patrón muy usado en la en el desarrollo de scripts de prueba ya que me permite separar los localizadores los métodos en clases que después yo puedo llamar en mis test y puedo reutilizar entonces aquí habíamos escrito tres test claramente son duplicaciones del primero vamos a mover todo este código a diferentes clases y después las vamos a llamar acá el flujo que hicimos pasa por diferentes páginas uno tenemos esta página que podemos decir que es el home page acá hay una barra de búsqueda nosotros buscamos un elemento después viene de amor que otra página que es el resultado de la búsqueda cierto después damos clic sobre un elemento podemos decir que este es la página del elemento en sí y finalmente le damos clic en comprar ahora les podemos decir que esta página hace referencia a otra página y eso entonces vamos a crearnos más o menos cuatro clases donde vamos a poner los elementos por cada una de esas páginas por las que interactuamos y separamos el código de esa manera es aquí dentro de test java va a crear clic en clic derecho new package y le vamos a escribir page objects listo entonces hemos dicho que la primera página que vamos a crear se llama home page entonces le creamos una nueva clase escribimos home page la segunda que vimos se llama rizzo page bueno así lo vamos a nombrar no digamos que tiene que tener sentido eso claramente ustedes lo arman los nombres de acuerdo al conocimiento que ustedes tengan del negocio y de la aplicación la tercera página es item page que es donde vemos el ítem solo la guitarrita con sus detalles y finalmente el el buy page listo entonces en cuatro páginas por las que pasamos dentro del home page vamos a traernos digamos que el navígue lo podemos dejar por ahora allí o no entregamos nos este navígue y dejémoslo dentro del home page listo entonces aquí lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a definir una variable privada final esto es para que solamente se cree en durante el momento el constructor se inicialice la seteamos y ya y aquí en playwright él la interfaz que nos permite definir los elementos es esta llamada locator que viene con microsoft playwright decimos locator y ahí tenemos en home page tenemos este elemento que es el elemento de búsqueda sobre el cual vamos a hacer dos interacciones entonces a perdón y el buscar también esa lupa que está al lado del botón entonces lo que es search text spots sí y otro localizador para la lupa que está ahí que es search botón pongámosle así listo vamos a crear el constructor recuerden que el constructor tiene el mismo nombre de la clase simplemente decimos public y el nombre de la clase y abrimos los paréntesis y aquí vamos a pasar un page listo aquí vamos a decir this page haciendo referencia al page que definimos aquí como variable privada le vamos a pasar el page que nos envíen como parámetro dentro del constructor listo y aquí decimos díaz haciendo referencia al search text bots y éste lo vamos a llenar de la forma en que fue localizado acá entonces fue este acá lo voy a perdón lo va a copiar nomás fíjense que estoy copiando page punto get by placeholder y no traigo el clic todavía solamente me traigo hasta como localiza aquí yo hice algo fue que cambió un poco le agregó una acá de más simplemente la borró para que quede bien armado el localizador estaba probando algo fuera de cámaras y el search botón también lo tenemos acá que sería este de acá eso entonces me copia igualmente ese botón de acá y lo traigo para acá y punto y coma y son voy a dejar aquí el método navigate decirle void navigate y le digo page punto navigate https dos puntos va a traerme de una es la línea entregamos esta línea una vez por acá listo ahora bien podemos definir un método que sea el método search tele puede decir public voy search el parámetro que yo quiero buscar del ego string puede decirle search criteria le voy a poner a ese parámetro y voy a decirle 10 puntos search text bots cierto que es el que lleno punto field y con que lo va a llenar con lo que me pasen como parámetro acá y sólo que me envíen y finalmente llamamos al dis punto search botón punto clic listo entonces básicamente lo que estamos haciendo estamos haciendo estamos encapsulando esa lógica de estas tres acciones dentro de este page 8 llamado home page listo entonces nos traemos lógica la metemos acá y la centralizamos listo ahora bien creo que si ya está aquí lo hicimos y acá en los creo que aquí es en los resultados este es el risk resolves page este es en el resolves page simplemente va a ser un un elemento que vamos a meter ahí por ahora resolves page entonces lo mismo nos creamos una variable private final page 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 creamos el constructor le decimos public result page eso recibe el page también si se fijan es es un patrón no estoy repitiendo una serie de acciones dentro de la dentro de la estructura de los page 8 entonces dis page va a ser igual al page que me llegue por por el constructor me va a traer por ahora este señor de acá y le voy a decir acá defino un localizador private final locator este viene de con microsoft playwright y le digo result item this.resultitem va a ser igual a que a page set name aquí no quito el clic este clic no va hasta ahí listo y aquí va a simplemente definir public voy click on item y aquí le digo this.resultitem.click listo ese es el resolves page y ahora en el item page es donde se encuentra el botón comprar ahora entonces vuelvo a hago lo mismo private final page page private final locator este es el buy button buy now buy now button listo listo nos traemos las clases las importamos los paquetes que es lo siguiente el constructor muy bien están en la juega public item page que es lo siguiente ahí pasamos el objeto page muy bien la interfaz y aquí decimos page igual a page que nos llegue this.by button va a ser igual a el localizador que definimos allá claramente sin el click y acá le decimos public voy click on buy now es el método y acá le decimos this.by now button y punto click listo ya tenemos revisamos acá ya tenemos esta parte y finalmente en el buy page tenemos un método que se llama ingresar perdón un elemento que se llama o un link que se llama ingresar vamos a copiarnos todo esto buy page volvamos a hacer ya después de hacerlo tan de hacer tantas veces esto serio que se les va a hacer muy fácil private final locator sign in vamos a ponerle sign in sign in link y public by page 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 this.page va a ser igual a page this.sign in link va a ser igual a lo que nos copiamos recuerden traemos los paquetitos para acá de microsoft aquí ya está bien y aquí le podemos hacer public voy click on sign in y this.sign in punto click listo listo ahí ya creamos nuestros page objects cada uno tiene una responsabilidad de manejar las cosas relacionadas a cada una de las páginas listo entonces vamos a ver cómo se va a transformar ese test voy a comentar lo que tengo en la primera página en el primer test perdón y vamos a hacer lo siguiente vamos a decir home page que viene de page objects home page igual a new home page y acá nos llega el page y se lo pasamos a el constructor una vez el constructor tiene eso le decimos home page punto navigate entonces qué está haciendo acá está navegando está haciendo esta línea después podemos decir home page punto search que vamos a buscar guitarra eléctrica si ven como se transforma un poco el código y como luce todas esas acciones las encapsulamos en un lado ocultamos eso y solamente exponemos lo que necesitamos en este caso el método search entonces en ese caso estamos haciendo dos opciones estamos llenando la caja de texto y estamos haciendo clic ahora bien dentro del results page entonces necesitamos crearnos una instancia de results page entonces decimos results page results page el nombre del objeto new results page y pasamos page una vez ya tenemos eso podemos decir results page punto clic on item listo aquí que hicimos le hicimos creo que esta acción de acá listo y ahora dentro sigue el item page item page igual a new item page le pasamos page y aquí le decimos item punto clic on buy now aquí íbamos le item page también para seguir la convención listo y finalmente vamos a llamar al buy page buy page igual a new buy page y le decimos buy page punto clic on sign listo con eso ahorro eso y el código de alguna manera se lee mejor digamos que oculto la parte de los localizadores los guardo dentro de mis page objects y expongo acciones a través de los page objects que puedo hacer sobre esa página listo y ya y aquí simplemente le doy clic en run y vamos a ver qué sucede veremos después de haber hecho ese refactor lo que debemos esperar es que el resultado sea el mismo la búsqueda clic en el primer ítem y finalmente que le dé clic en comprar y clic en sign in entonces vamos a ver qué sucede ahí se abre el browser se mete el texto le da clic le da clic en comprar ahora y termina y todo funciona perfecto entonces fíjense cómo es de fácil crear los special objects cómo es de fácil separar la lógica para mantener limpios nuestros test nos vemos en el siguiente video hasta pronto todo